...a ejecutar el golpe de estado parlamentario en Brasil contra la presidenta Dilma Rousseff. Ayer asesinaron un viceministro de Evo Morales para buscar la violencia en Bolivia. Y hace días atacaron al compañero Rafael Correa para crearles una crisis militar. ¿Quién puede estar detrás de esto? ¿Quién está moviendo los hilos macabros del nuevo plan Cóndor para desaparecer las fuerzas progresistas? ¿Y qué aspiran ellos? ¿Que nosotros nos quedemos callados y nos hagamos los locos? Yo les digo al imperialismo, con Dilma en Brasil, con Evo en Bolivia, con Correa en Ecuador, con Daniel en Nicaragua... ...y con todos los pueblos y movimientos sociales de América Latina... ...Venezuela va a luchar por su derecho a tener un camino soberano, independiente, propio... ...profundamente humano y nacional... ...popular... ...es una arremetida imperialista contra todos... ...porque ustedes se preguntan, bueno... ...¿por qué de un día a otro... ...la oligarquía... ...hace lo que quiere hacer? Uno se puede preguntar, ¿verdad? ¿Que se volvieron locos? Sí, están locos hace tiempo... ...es que han recibido una orden... ...tan como zombies... ...es una arremetida... ...continental... ...de las oligarquías y la derecha... ...proimperialista... ...contra todos los líderes, lideresas, gobiernos... ...y movimientos populares, progresistas, de izquierda revolucionaria... ...y desde Venezuela le vamos a dar una pela... ...al golpismo de esa oligarquía... ...así lo anuncio...